Cuitatlán por Fermín Alejandro García Hernández En Huejotzingo la clase política de la 4T está totalmente sometida a los intereses del consorcio Casasara. Esa oprobiosa relación llevó al gobierno local a finales del año pasado a enfrentarse y reprimir a pobladores que se oponen al avance de un cuestionado proyecto de construcción de cientos de viviendas de dicha compañía. Pero no sólo eso, sino que ahora se tiene la intención de cambiar la sede del ayuntamiento para que éste quede instalado en la zona de influencia y control de dicha empresa inmobiliaria, y que el actual inmueble del ayuntamiento se convierta en una casa de cultura o un museo. Hace unos meses, con bombo y platillo la entonces alcaldesa de Huejotzingo, Angélica Alvarado Juárez, puso en marcha la construcción de un nuevo fraccionamiento llamado Volcanes Residencial, donde se quiere levantar alrededor de 800 viviendas. La Edil, que actualmente es la candidata de la 4T a diputada local de la región de Huejotzingo, se desvivió en elogios hacia Casasara, diciendo que su llegada al municipio era una muestra de progreso y bienestar. Es decir, hablaba como si fuera parte de la derecha poblana y no como militante de una fuerza política de izquierda. En diciembre pasado, la policía municipal reprimió a los opositores al avance de Casasara. Según los afectados, a siete activistas no solamente los detuvieron, sino también los torturaron en los separos de seguridad pública. Los hechos constatan que en Huejotzingo el poder político de la 4T está al servicio de los intereses inmobiliarios. Puedes consultar la columna completa en nuestro sitio web.